Y ya está. Última ubicación, el 1, Máximo Fleer. Trata de hacer la delantera, el 2, Fatibem. A estirar el pescuezo de ventaja, los 7, el 3. Flor de Picarón, 3 cuartos de cuerpo, apura por fuera, el 9. Guaraní, cuerpo y cuarto adentro, el 6. Importantísimo. Al pescuezo por fuera, viene corriendo el competidor número 11. Café portugués, medio cuerpo adentro con el 8. Tanquerida, 3 cuartos de cuerpo adentro, el 7. Caixa Jefa, medio cuerpo por fuera, corre el número 10. Super Shack en los últimos, 550 al puntero. Es el 9, Guaraní, corre con medio cuerpo de ventaja, los 7 adentro. Fatibem, medio cuerpo por fuera, el número 11. Café portugués, a dos cuerpos, corre importantísimo. La cabeza, Flor de Picarón, comienzan a volcar el codo. Desde la cuarta, hacen su ingreso a la recta final, 270 para el disco. El puntero es el 9, Guaraní, corre con dos cuerpos de ventaja, los sigue. Fatibem por fuera, viene corriendo el competidor. Café portugués, abierto, corre el 8. Tanquerida, abierto, viene corriendo el 10. Super Shack en los últimos, 120 metros. Siempre Guaraní adelante, dos cuerpos de ventaja, los sigue. Fatibem por fuera, corre el 8. Tanquerida, los últimos, 50 metros. El 9, Guaraní gana la cuarta. Y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video